8 de la noche, 31 minutos. Tres veces se ha hundido en el Congreso el proyecto de ley que busca castigar con cárcel de 36 horas a los conductores que se han sorprendido manejando en estado de embriaguez. El hecho más reciente sucedió en las últimas horas cuando el Congreso rechazó la iniciativa con 45 votos en contra. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué piensan las víctimas? ¿Es necesario endurecer con detención esta práctica? Este es el tema de nuestra historia central de esta noche. Para algunos bogotanos sí se debe contemplar cárcel para quienes conduzcan en estado de embriaguez. Se va a aumentar las penas para esa gente irresponsable. Seguro que podría ser un poquitico más fuerte. Precisamente el proyecto de ley que contemplaba cárcel de hasta 36 horas para las personas que fueran sorprendidas manejando en estado de licoramiento se hundió este martes con 45 votos en contra aquí en el Congreso de la República. Según Gloria Estela Díaz a los congresistas que votaron negativamente les preocupaba lo severo del castigo así como la infraestructura de las cárceles. El gran punto que creemos que fue el definitivo el que marcó la pauta en muchísimos legisladores es que con la medida de arresto se genera antecedente judicial y creándose el antecedente judicial también se crea automáticamente una inhabilidad para ejercer cargos de elección popular. Sin embargo para Germán Navas en ningún momento del proyecto hablaba de cárcel. Yo le digo a todos los que la están alabando lean el texto propuesto para que me digan si ese procedimiento que ella nos presentó a nosotros para aprobación ayer solucionaba eso. Vamos a recargar más la fiscalía, vamos a armar un proceso de seis meses, un año. Ahí hay una incoherencia del doctor Navas porque lo que el doctor Navas ha dicho desde que el proyecto se empezó a discutir en la comisión primera de la cámara y él es el que ha advertido a toda la plenaria es que se genera el antecedente judicial y él es uno de los grandes preocupados por este tema. Ella me ha desacreditado a mí la opinión pública, yo nunca he dicho que no lo sancionen, yo he dicho sancioneslos pero bien, hagan la ley bien, pero yo no puedo seguir improvisando en materia penal. Esta es la tercera vez que se hunde el proyecto en el Congreso y en el año 2011, 447 personas perdieron la vida por esta situación.